Que busque ser feliz haciendo feliz a los demás. Sé valiente, atrévete. Que pueda ayudar a mucha gente. Que pase tiempo con ese Dios que grita desde los últimos. Que no tenga miedo, que de un paso hacia adelante. Será una vida apasionante en la que siempre te sentirás acompañado por Cristo. No te conformes. Que pase de la vida del yo a la vida del tú. Que el reino de Dios merece la pena. Que la cosa más importante es la familiaridad con Jesús. Inténtalo. Que rece y que confíe en Jesús. Pregúntate en el fondo de tu ser, ¿quién quisiera ser? Confía. ¿Te gustaría haber vivido sin jugártela a todo? Porque la diferencia entre darlo todo y casi todo es infinita. Arriesgate. Que verá como Dios nunca deja de sorprenderle. Que al principio da miedo, pero como es algo de Dios, va a ser lo que más feliz te haga en toda tu vida. Ven por Jesucristo, no por nosotros. Gracias. 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 Gracias.